Hola, muy buenas tardes, un gusto que nos acompañe en esta edición estelar de NS11. Inmediato nos vamos con las informaciones del día. Seis en punto de la tarde y a esta hora vamos a tener contacto con nuestros compañeros quienes están destacados en los diferentes temas. Carlos Láscare le da seguimiento a la detención de un oriental relacionado por la golpiza que recibieron dos empleadas de una tienda. También vamos a tener a Rodrigo Guevara desde la Asamblea Legislativa porque los diputados de Limón están cuestionando o frenando de alguna manera los eurobonos si reparan la ruta 32, terminan la construcción de esta vía tan importante. Y Cristian Fallas le da seguimiento al juicio de la muerte de la doctora María Luisa Sedeño. Pero más adelante vamos con nuestros compañeros para ampliar detalles de estos temas. Pasamos a otras informaciones. Y seis organizaciones agropecuarias están denunciando que el unirse a la Alianza del Pacífico sería la ruina para cientos de agricultores. Aseguran que los alimentos no bajarán de precio para los consumidores porque las ganancias se las dejarían los importadores y los intermediarios. Diferentes cámaras de agricultores se opusieron este lunes a que Costa Rica forme parte de la Alianza del Pacífico ya que consideran sería la ruina debido a que no se garantiza el mantenimiento de las exclusiones y los aranceles. Cuando nosotros negociamos tratados bilaterales con cada uno de los cuatro países de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile negociamos aranceles y negociamos exclusiones. Las exclusiones son productos que nunca se van a desgrabar ni de aquí para allá ni de allá para acá porque por sensibilidad de ambos países se negociaron en conjunto las exclusiones. Cuando usted entra a un bloque comercial como este tiene que aceptar las reglas del juego que el bloque tiene entre sí. Otro aspecto que preocupa a los agricultores es el hecho de que varios productos queden en manos de importadores y se ponga en riesgo la canasta básica. Consideramos que es más prejuicios que beneficios. Definitivamente aquí en este momento no hay beneficios en el sentido de que el efecto no solamente es para el sector agrícola como tal es que es para todo el país en general. ¿Por qué? Porque definitivamente nuestra canasta básica estaría dependiendo de importaciones y las importaciones por lo general son de excedentes de otros países. En la actualidad el sector agrícola representa el 31% de los empleos en el país indican las cámaras, lo que aumentaría el desempleo. Es la ruina para la producción cárnica de Costa Rica la bovina, la porcina, la de aves lo es para toda la parte cárnica, bovina y de leche. Otro aspecto que mencionaron las organizaciones es que las ganancias se las dejarían los importadores e intermediarios. Cuatro aerolíneas aumentarán sus frecuencias de vuelo a partir de este mes y es que el ICT prevé cerrar el año con 2.300.000 visitantes. La primera aerolínea que amplió su oferta de vuelos hacia Costa Rica es Air France la cual volará cinco veces desde el aeropuerto París hacia el Juan Santa María a donde llegará el avión más moderno de su flota, un Airbus 350. Este país es el tercer emisor de turistas en Europa. Los visitantes permanecen en Costa Rica 14 días en promedio. Las expectativas que tenemos para que 2023 sea el año de recuperación total en la actividad turística siguen para nuestro sector intactas y muchas de las acciones que desarrollamos en este segundo semestre de 2022 claramente apuntan a que tengan resultado pero para el próximo año. Otras tres aerolíneas incrementaron su cantidad de viajes a partir de este mes. JetBlue tendrá vuelos diarios desde Fort Lauderdale hacia San José mientras que Frontier comenzó a operar en el país conectará San José con Atlanta, Georgia. Por su lado, Alaska Airlines volará diariamente hacia Los Ángeles desde Liberia y el viernes iniciaron operaciones entre San José y Los Ángeles con cuatro vuelos a la semana. El reto sin lugar a dudas es mayúsculo porque con la proyección de cierre que tenemos para 2022 algo cercano a los 2,3 millones de turistas tendríamos que recibir en 2023 700 mil turistas más que este año. No obstante, eso no nos quita la ilusión y las ganas de seguir como sector teniendo esa meta en mente y no nos quita la idea de generar las acciones que sean necesarias para lograr ese objetivo. Actualmente son 27 las aerolíneas que vuelan hacia el país. El 88% tienen vuelos hacia San José y un 37% hacia Liberia. La Policía de Tránsito tiene listo un dispositivo especial si la selección gana su próximo partido del Mundial. Se trata de una serie de cierres en los alrededores de la Fuente de la Hispanidad, lo que permitirá a los aficionados celebrar con seguridad en la rotonda. También se contará con controles de alcohol al volante y de exceso de velocidad horas antes, durante y después del juego Costa Rica-España. Asimismo, la Policía de Tránsito tiene listo un despliegue policial en la capital y las principales cabeceras de provincias del país para reducir los congestionamientos viales, para atender rápidamente accidentes de tránsito y vigilar el comportamiento de los conductores en carretera. Tenemos un dispositivo para aislar la zona de vehículo, la parte de la rotonda, tenemos que hacer esa aclaración, vamos a despejar un poco lo que es la rotonda para que no se mezclen los vehículos con los peatones y también vamos a mantener la circulación de vehículos sobre el puente. Esto significa que la ruta de circunvalación, ruta número 39, va a permanecer habilitada y eso lo vamos a defender hasta el final, de que puedan circular los vehículos y así evitar un congestionamiento importante en la zona de circunvalación y que esto sirva de zona de escape o de ruta de escape para cualquier situación. La autoridad reguladora de los servicios públicos, Arecep, rechazó el recurso de revocatoria presentado por Recope semanas atrás. En su momento, la refinadora presentó su disconformidad con el ajuste en los combustibles del mes de octubre. Ellos aseguraban que la rebaja tenía que ser mayor a la aprobada por la Arecep. Recope alegó que la Arecep no consideró la variación en el precio del dólar y el tiempo en que realizó los valores no fue preciso. Sin embargo, la autoridad reguladora asegura que aplicó con rigurosidad y transparencia dichos cálculos. Entre las sociedades disueltas se encuentran las sociedades... Ahora pasamos a otros temas y le contamos que las sociedades inactivas tienen hasta el 15 de diciembre para presentar y pagar, para ponerse al día sin pagar morosidad. Entre las sociedades disueltas se encuentran las sociedades anónimas, las de representación limitada y las sociedades extranjeras. El no pago de los impuestos de personería jurídica por tres o más periodos, las inhabilita. Se estima que en Costa Rica existen poco más de 70 mil sociedades disueltas. La muerte jurídica de una sociedad, es la forma de morirse de una sociedad, el vencimiento del plazo social o la falta de pago del impuesto a las sociedades. Y este último es el más importante, tratándose de los plazos cortos que quedan para poder renovarlas. Una prórroga les otorgó hasta el próximo 15 de diciembre para cancelar sin pagar morosidad. El Registro Nacional recibe, entre las razones por el no pago, la falta de dinero y por olvido. Tienen que cancelar la deuda a más tardar el 15 de diciembre del 2022 y repito, sin pago de intereses y multas. Es importante también mencionar que estas sociedades también a nivel registral tienen tiempo de presentar los documentos al Registro Nacional hasta el 15 de enero del año 2023. Y el problema es que una sociedad disuelta, perfectamente puede la persona no haberse dado cuenta y podría ser una sociedad que tenga una casa, que tenga un carro, que tenga una cuenta corriente. Es decir, y hay gente que parece mentira, pero que por olvido puede ser que crea que pagó el impuesto a las sociedades, no lo pagó. Los miembros de las sociedades que no se pongan al día, con ambos procesos de pago y entrega de documentos, pasarán a la lista de sociedades que el Registro Nacional informará como disueltas. 2.500 policías reforzarán el operativo de seguridad de cara al pago de aguinaldo. Las paradas de autobuses, bulevares y mercados serán más vigilados. Y es que según las autoridades, en San José se realiza un asalto o robo cada hora. En diciembre, San José es una verdadera pesadilla para los transeúntes. El milagro aquí parecería lograr cruzar la capital y no ser asaltado. Es por eso que la policía contraataca y envía un batallón extraoficiales para contrarrestar al ejército de delincuentes que tratan de dejar sin nada a los josefinos. Tenemos bastante información policial de personas que han reiterado que se han convertido en objetivos de trabajo nuestro. Por eso es que en San José hay un trabajo específico con la dirección de inteligencia que tiene personal de civil haciendo operaciones de delincuencia urbana. Pero es uno de los delitos donde tenemos que trabajar muchísimo más. Y en los hurtos sí hay una participación muy favorable que puede hacer el ciudadano hacer diferencia en cuanto a tomar medidas de prevención básicas. El Ministerio de Seguridad Pública anunció una nueva estrategia para intentar evitar asaltos y estafas en la entrega de guinaldo a la población asalariada. Así la policía incrementará la presencia en puntos estratégicos como paradas de bus, encajeros automáticos, entre otros lugares donde más ocurren asaltos. Los oficiales, tanto en moto como en bicicleta y a pie, van a estar en principales centros de ciudad con el objetivo de prevenir cualquier acción delictiva de delitos contra la propiedad y evitar así que a las personas les puedan sustraer su dinero. Solo en la capital se contabiliza un robo o asalto cada hora. Durante diciembre estas cifras se disparan. El operativo aguinaldo arrancó, pero recuerde que gran parte de la seguridad también está en nosotros. 107 mil 187 propietarios de vehículos ya cancelaron el marchamo de este año. El dato se desprende del corte realizado por el Instituto Nacional de Seguros. El monto recaudado hasta el momento es de 22 mil 708 millones de colones. Además, 4 millones 600 mil personas ya efectuaron las consultas para conocer el monto a cancelar. Y desde las 5 de esta tarde, la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social y sus representantes de los trabajadores llevan a cabo una sesión extraordinaria de forma virtual. En él buscan tomar una decisión sobre el ajuste salarial del sector salud. La fecha límite que tiene establecida es este lunes, donde deben decidir si aplican o no el ajuste salarial retroactivo a 62 mil funcionarios. Pero para entender mejor, ¿por qué no se llega un acuerdo? Estamos analizando si se aplica o no el decreto que se publicó en octubre, que señala que aquellas instituciones que no han pagado ese aumento deberán incorporarlo en el presupuesto del año 2023 para ser pagado en el 2024. Ese es el punto medular que estamos analizando. Precisamente, recordemos que se paga bisemanal, entonces son generalmente dos pagos al mes. Se ocupa primero pagar un aumento y después un retroactivo. Imagínense ustedes lo que es calcular de 63 mil empleados. Algunos hacen tiempo extraordinario, otros hacen guardias, otros tienen recargo nocturno. Es demasiado el trabajo. La gente tendría que trabajar sábados y domingos para poder salir. ¿Qué es lo que falta para determinar si se realiza o no? Básicamente se presentó una moción que señala que hay que cumplir con el decreto que emitió el Poder Ejecutivo y estamos en esa discusión si se aplica o no se aplica el decreto de suspensión del aumento hasta el año 2024. La Gerencia General tiene la instrucción de junta directiva de cumplir un acuerdo. Es un acuerdo que no es fácil de cumplir. Es cierto que tenemos plazo hasta el 31 de diciembre, pero operativamente para cumplirlo hay que hacer una serie de trabajos porque son 63 mil empleados. Y entonces eso fue. Se le dice, mire, el plazo operativo es el día 21. Bueno, entonces en eso estamos. Este tema provoca polémica en los sectores, ya que este ajuste estaba congelado desde el 2020. Al recibir el apoyo por su respectivo pago del entonces presidente ejecutivo de la institución, Álvaro Ramos, este fue sustituido por el presidente Rodrigo Chávez. Desde ese momento se aplazó el pago. Seis con catorce a esa hora nos vamos con información en vivo porque el hombre de nacionalidad china detenido este lunes como sospechoso de ordenar la agresión a dos empleadas de una tienda en San José. Se encuentra en este momento en audiencia donde se le definen las medidas. Carlos Láscares nos trae todos los detalles. Muy buenas tardes, Carlos. Adelante con esta información. Gracias, Karina. Muy buenas tardes para usted y los televidentes de NC11 en esta edición estelar. Así como usted lo menciona, Karina, aproximadamente hace 10 minutos inició esta audiencia en los tribunales de justicia de San José. Se disculpen específicamente en el juzgado penal donde se trata de indagar a este individuo de apellido Lin, de 26 años, quien fue arrestado esta mañana por agentes del organismo de investigación judicial cuando él se desplazaba a bordo de un vehículo por la cercanía de avenida 10. ¿Qué pasó con él y cómo fue el arresto? Se los cuento en la siguiente nota. Observe con atención estas imágenes. Es el momento en que agentes judiciales arrestan a un hombre de origen chino de apellido Lin, de 26 años, quien figura como sospechoso de los delitos de privación de libertad agravada y agresión con arma. La detención se efectuó en la avenida 10 en San José, cuando éste se desplazaba en un vehículo. Cerca de vía pública en avenida 10 de San José, agentes de la sección de delitos contra la integridad física detuvieron a un sujeto de apellido Chin, quien es el dueño de varias tiendas en diferentes puntos del país. Sobre este sujeto pesa una orden de detención, así como dos denuncias más por el delito de agresión y privación de libertad. Es importante indicar que desde el pasado 11 de noviembre se realizaron diferentes allanamientos en estas tiendas a fin de encontrar la evidencia requerida para aportarla en los tribunales cuando sea requerido. Mientras era detenido, la policía municipal confirmaba que 10 tiendas revisadas se mantenían cerradas, mientras que otras cuatro fueron reabiertas el fin de semana. En el caso de la municipalidad de San José, los cierres que realizó policía municipal tenía que ver con el incumplimiento de los pagos trimestrales, que como corresponde a toda actividad comercial, el mismo viernes en la tarde y noche la empresa se puso al día con las deudas que tenía con la institución, el fin de semana algunas tiendas abrieron y hoy lunes otras tiendas se están procediendo a la apertura. Una vez arrestado, el abogado defensor del sospechoso se apersonó hasta los tribunales de justicia de San José. Sobre los delitos que se le imputan, ¿ustedes ya que tienen conocimiento? Sí, la cuestión en realidad ha sido más bien planteada de forma muy contraria a los intereses de nuestro representado, porque las cuestiones no surgieron como se decía en su momento. No hay tantas personas detenidas, en realidad es solo uno que nosotros lo presentamos y por ahí se dice que hay otro más y a eso vamos. Si hay alguien más, nosotros lo vamos a traer también. Fue hasta las cuatro de la tarde que el extranjero abandonó el edificio de la OIJ para ser trasladado a la fiscalía para una audiencia prevista para las cinco y treinta de la tarde. Nuestro defendido se abstuvo de declarar como es su derecho constitucional y ahora en el transcurso de esta tarde vamos a ir a una audiencia ante un juez o una jueza penal, aquí mismo en el circuito judicial de San José. Normalmente debería ser hoy mismo, salvo que tengan un atraso, muy probablemente puede ser que fuera mañana. La agresión contra las dos empleadas de la cadena SIR ocurrió el 14 de agosto anterior en una bodega de una tienda en San José, pero el video trascendió la semana pasada, por lo que se allanó una tienda y se arrestó a una mujer de 25 años, quien fue liberada horas después con medidas cautelares. Recordemos que este caso ha generado diversos repudios entre diferentes grupos, especialmente por la violencia que se dio contra estas dos jóvenes, quienes ellas mismas aseguraron que estaban embarazadas al momento de los hechos y quienes ahora se mantienen en reserva, específicamente bajo custodia de las autoridades, ante el riesgo que ellas puedan existir, debido a que son acusaciones muy serias contra este individuo de apellido Lin, quien de momento es el único imputado en esta causa. Recordemos que el viernes anterior se detuvo a una mujer de apellido Dávila, de 25 años, y quien se mantiene libre con medidas cautelares. Karina, tengo entendido que tiene una pregunta. Sí, Carlos, con respecto a la detención de esta persona, ¿los delitos es únicamente por la agresión de estas dos empleadas o por el otro video también que ya circulaba desde la semana anterior y que el mismo Ministerio de Trabajo reconocía que sí ocurrió en esta misma tienda? Karina, específicamente es por este primer video en el que se observa las dos mujeres cuando eran vapuleadas por otras aparentes empleadas de la misma cadena. El segundo video en este momento no está bajo esta causa, sin embargo no se descarta que en las próximas horas puede ser objeto de una nueva acusación sobre este individuo, se mantiene en el juzgado penal, la audiencia inició minutos antes de las seis de la tarde y por la experiencia y otros casos similares se ha extendido un promedio entre seis a doce horas, por lo que será hasta mañana a primeras horas que tengamos conocimiento de si este individuo queda con algún tipo de medida cautelar que podría ser impedimento de salida del país o la retención de su pasaporte, pero será con el paso de las horas que sabremos que pase. De momento es el único individuo, ya que la otra joven de 25 años detenida el viernes, se mantiene en libertad, pero con medidas cautelares. De momento, desde la Plaza de la Justicia y con el apoyo en cámaras de Roberto Chávez, este es un reporte de Carlos Láscares para NS11. Bien, muchísimas gracias Carlos por esta información. Por supuesto es un tema que vamos a estar pendientes y en nuestra edición a las 10 de la noche vamos a estar ampliando detalles. Ahora nos vamos con Cristian Fallas porque un odontólogo forense concluyó que las mordeduras sufridas por la doctora María Luisa Cedeño coinciden con los moldes dentales de dos de los tres imputados. ¿De quiénes se tratan? Cristian Fallas con la información. Adelante Cristian, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, el día de hoy ya finaliza ese tercer día de exposición de este odontólogo forense del OIJ ante las partes donde efectivamente ya ha ido excluyendo una a una a las personas a quien se les tomó esta muestra dental en ese hotel donde asesinaron a la doctora María Luisa Cedeño. El día de hoy efectivamente dice que de estas siete personas excluyeron a cinco quedan dos y ha hecho referencia o detalles acerca de cómo es que llega a esa conclusión de estas mordidas que sufrió la víctima. Hay que recordar que fueron tres de acuerdo al expediente y esas tres pues están individualizando de alguna forma a estos dos acusados. En el entendido de que excluye a un tercero se trata de esta persona o este bailarín quien también está acusado en este caso pero que otras pruebas sí en su momento lo comprometen que ha sido a través de otros peritos donde se ha detallado acerca de su posible participación en este homicidio. Ahora será el turno de los abogados defensores de los imputados a quienes la comparación dental los incluye como los posibles mordedores. Hay que recordar que la doctora María Luisa Cedeño sufrió tres lesiones por mordidas y por eso se elaboró el molde no solo de los tres imputados sino de todas las personas quienes en su momento estuvieron en el hotel donde le arrebataron la vida a la anestesióloga. De estas siete muestras que se tomaron ya se excluyó a cinco personas. Todos los demás están excluidos, la única persona que no está excluida de la mordedura de la mejilla derecha es el señor Harry Bodán, entonces yo específicamente me referiría en el caso anterior también la única persona que no está excluida de la mordedura del pezón ese es el señor Miranda Izquierdo, por eso me refería al señor Miranda Izquierdo, porque si tuviéramos dos o tres que no estuvieran excluidos entonces ahí se iría con respecto a quien quieren que haga la referencia. Una de las características que encontramos en el cuerpo de la ofendida era que el cuerpo había sido lavado y esa es una situación que hacía que la presencia de ADN se volviera pues prácticamente imposible de ubicar. Ahora bien, la mordedura del señor Bodán y me voy a referir a esto porque ya el perito terminó este apartado tiene características particulares y el perito lo ha repetido hasta la saciedad durante la mañana, el tamaño del maxilar, las piezas, las prótesis fijas, la posición de los dientes, la reversión de algunas de las piezas dentales y a pesar de esa circunstancia y lo vimos en la demostración que él hace, coincide por completo al menos cuatro de los dientes frontales. Los abogados defensores de los imputados de la pericia que los incluye insisten en que es una prueba débil si no se complementa con otras pericias. Sí, pues en el estudio que él hace pues sí le da, es la única dentadura que le da para ese tipo de mordida, pero, pero y es lo más importante, él concluye que no puede señalar quién es el mordedor, porque igual si la prueba fuera más grande, también habría más personas con el mismo tipo de mordida, entonces esto, como lo he dicho desde el principio, no sirve para sostener una sentencia en contra de una persona y mucho menos si esa mordedura no está acompañada de ADN, ¿verdad? Y que lo que puede venir a hacer es básicamente no descartar a una posible persona, pero no hay ninguna certeza al respecto, es decir, lo que uno va a decir es que esta prueba claramente carece de un carácter científico, que para que tenga ese carácter científico estadístico requerirían hacer muchísimo más pruebas, más validaciones, etcétera, que en este caso claramente no se hicieron, ¿verdad? Este martes el perito forense responderá preguntas de los abogados defensores. Bien, para el día de mañana se terminaría con este odontólogo forense del OIJ, donde el tribunal le ha solicitado al Ministerio Público que para el día miércoles ya se cite un nuevo testigo y esto da esta oportunidad, esta ventana, para que se pueda llamar efectivamente a otra persona. Hay que recordar que de acuerdo, si se cumple el programa, son 66 testigos que deben de venir acá al debate, 34 son testigos de cargo por parte del Ministerio Público. De momento, la información que les tenemos acá desde los tribunales de Huayco Echea, el reporte de Cristian Fallas para NS11. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Cristian. Buenas tardes. El OIJ y el Ministerio Público allanaron este lunes el COSEBI. Las autoridades investigan el posible otorgamiento irregular de citas para las pruebas teóricas y prácticas. Agentes de la sección especializada contra el cibercrimen realizaron un allanamiento en las oficinas centrales del COSEBI en La Uruca este lunes. Se trata de una investigación que se lleva a cabo por el posible otorgamiento irregular de citas para pruebas teóricas y prácticas de manejo. Esta situación fue denunciada semanas atrás e incluso el MOB también realiza una investigación interna. Se han interpuesto ante el OIJ varias denuncias contra aparentes anomalías sucedidas en el sistema, principalmente en lo referente a direcciones IP. También yo solicité al principio un análisis de vulnerabilidad del sistema ante el MISID. Vulnerabilidad consiste en que, por ejemplo, un robot se puede meter al sistema de citas y sacar un montón de citas por minuto. Pese a que la Dirección General de Educación Vial es encargada de aplicar las pruebas, se sospecha que hubo un sabotaje de los sistemas para obtener beneficios indebidos en la gestión de trámites para las citas de las pruebas teóricas y prácticas del COSEBI. El día de hoy, agentes de la sección especializada contra el cibercrimen realizaron un allanamiento en las oficinas centrales del COSEBI. Esto está relacionado con una investigación que se lleva a cabo por el posible otorgamiento irregular de citas para pruebas teóricas y prácticas de manejo. En estos momentos, los agentes se encuentran decomisando toda la información que se requiere en el Centro de Datos de Tecnología de Información del COSEBI para la investigación. Según el comunicado del OIJ, los agentes se enfocaron en el decomiso de toda la información que se requiere en el Centro de Datos de Tecnología de Información de la institución. Por su parte, la Oficina de Prensa del Ministerio Público informó que las acciones, hechas en compañía con oficiales del OIJ, se centraron en el Centro de Datos y el Departamento de Tecnología de Información de la entidad. 6.28 pasamos al campo internacional y las autoridades de Indonesia temen que la cifra de muertos por el terremoto de 5.6 grados podría crecer en los próximos días. Hasta ahora, el número de fallecidos es de 160. Ascienden a más de 160 el número de víctimas mortales causadas por el terremoto de este lunes en la principal isla de Indonesia. Estos son los datos del último balance ofrecido por el gobernador de la provincia de Java Occidental, Ridwan Kamil, quien también añadió que hay cientos de heridos y decenas de edificios destruidos. El seísmo de magnitud 5.6 sacudió la provincia de Java Occidental, con casi 50 millones de habitantes. La ciudad más afectada y próxima al epicentro fue Tianhur, donde viven 170.000 personas. El temblor llegó a sentirse en la capital, Yakarta, que está a más de 100 kilómetros y donde se evacuó a todos los residentes y trabajadores de los edificios más altos. Por el momento ya se han registrado 25 réplicas, un problema que preocupa a los hospitales. En cuanto a los medicamentos, tenemos suficientes, ya que contamos con el apoyo de la agencia sanitaria local. Solo esperamos que no haya más réplicas. Indonesia, un país de más de 270 millones de habitantes, es azotado con frecuencia por terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego, un arco de volcanes y fallas situado en la cuenca del Pacífico. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, podría regresar a la red social Twitter. Así lo anunció el nuevo dueño de la compañía, Elon Musk. El pueblo ha hablado. Trump será reintegrado. Vox Populi, Vox Dei. Con estas palabras, el nuevo jefe de Twitter, Elon Musk, anunció el regreso de Donald Trump a la red social. Poco antes, Musk había lanzado una encuesta entre sus seguidores sobre el tema. Más de 15 millones de personas respondieron y el 51,8% votó a favor del retorno del expresidente a la plataforma. Pero si bien Trump dijo que con Musk, Twitter está en buenas manos, también declaró que se quedaría en su red truth social. Bueno, me gusta que haya comprado Twitter. Elon Musk siempre me ha gustado, pero tengo algo llamado truth social. Es realmente fantástico. Trump fue expulsado de Twitter en enero de 2021 después de que sus partidarios asaltaran el Capitolio en Washington. El entonces jefe de Estado había sido acusado de incitar a la violencia. Elon Musk, multimillonario y propietario de Tesla y SpaceX, se hizo cargo de la red a finales de octubre. Desde entonces, restableció varias cuentas suspendidas en nombre de la libertad de expresión y sus decisiones no han dejado de crear polémica. Para tranquilizar a los anunciantes, principal fuente de ingresos del grupo, el Ejecutivo aseguró que no se tomaría ninguna decisión importante sobre los contenidos o la reactivación de cuentas sin la intervención de un consejo específico. Sin embargo, no especificó si este consejo había sido creado. Seis con treinta y uno. Volvemos al campo nacional con información en vivo porque dos diputados del Partido Liberación Nacional condicionan su voto al proyecto Eurobono si no les dan una pronta solución a la ruta treinta y dos. Rodrigo Guevara nos trae todos los detalles desde el Congreso. Muy buenas tardes, Rodrigo. Adelante. Gracias y buenas tardes. Esos diputados son Jason Valverde y Katherine Moreira que durante esta tarde ofrecieron una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa asegurando de que no votarán eurobonos hasta que el Poder Ejecutivo se reúna con ellos y les dé una solución a la problemática que se está viviendo con la ampliación de la ruta treinta y dos que recordemos que el gobierno ha anunciado en días anteriores que no hay los recursos suficientes para terminar esta carretera. En la siguiente información detallamos sobre esta posición. Mediante conferencia de prensa los diputados Katherine Moreira y Jason Valverde solicitaron cuatro puntos al Poder Ejecutivo ante la situación que se vive en la ruta treinta y dos, los cuales son un plan remedial para agilizar ciento sesenta expropiaciones, financiamiento de trescientos cincuenta millones de dólares para concluir la carretera, un plan de servicios públicos para removerlos y acciones legales contra la empresa China Check, aunque condicionaron el voto al proyecto de eurobonos si no hay una pronta reunión a la problemática. Nosotros estamos totalmente conscientes de lo necesario que son los eurobonos para poder pagar, para tener el pago de intereses, los picos de interés que ya vencen a partir del próximo año, sin embargo es súper importante también como diputados de la provincia que tengamos soluciones reales. Esto al ser algo natural que se da entre los dos poderes, creo que después de que nos atiendan en la reunión podríamos tener alguna mejora y tomar la mejor decisión entre todos. No queremos dejar de lado la necesidad que tiene nuestra provincia, porque no se le ha dado la importancia necesaria y si hay eurobonos es importante, la conclusión de la ruta 32 y darle las necesidades que tiene la provincia de Limón también son importantes. Los legisladores esperan que estén presentes en el encuentro el ministro de Transportes y el director de Conavi para que se suscriba una carta con los compromisos. Es importante mencionar de que esto es solamente estos dos diputados, han hablado con otros legisladores de la provincia de Limón, pero sin embargo cada quien tiene su criterio sobre este tema. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra con respecto a esta solicitud de reunión que están pidiendo los dos diputados de Liberación Nacional de la provincia de Limón al Poder Ejecutivo para continuar con la ampliación de la ruta 32 y también donde se ha condicionado el proyecto de eurobonos. Desde la Asamblea Legislativa, este es un informe de Rodrigo Guevara para NS11. Muchísimas gracias, Rodrigo, por esta información y precisamente siempre sobre este mismo tema. Todavía el gobierno no logra acuerdos con los diputados para que le aprueben los eurobonos que le ayudarían a financiar diferentes proyectos. Continúan las reuniones entre el Poder Legislativo y Ejecutivo. Josué Vargas está en casa presidencial porque a las 7 de la noche va a haber un nuevo encuentro. Adelante, Josué, con toda esta información. Buenas tardes. Muy buenas noches, Karina. Así es, tras una reunión de más de 5 horas en la mañana entre el Poder Ejecutivo y varios diputados de diferentes fracciones no llegaron a lograr a un acuerdo para la emisión de eurobonos por 6 mil millones de dólares, que es el monto que está solicitando el Poder Ejecutivo para poder salir con algunos vencimientos de deuda a partir de enero y también otros compromisos como, por ejemplo, el pago del salario escolar. Es por eso que, de nuevo, se reunirán a partir de las 7 de la noche diputados de la Comisión Económicos junto a representantes del Poder Ejecutivo para buscar un consenso y dejar el proyecto de ley listo. Ese es el plan para poder enviarlo finalmente al Congreso. El ministro de Hacienda, Novia Costa, ha sido enfático en que 6 mil millones de dólares son necesarios para el cumplimiento de esta deuda o, de lo contrario, van a tener que salir a buscar recursos en el mercado interno y esto eventualmente podría condicionar las tasas de interés de los costarricenses, podría elevarlas, que ya han sufrido varios incrementos a lo largo del año debido a la tasa de política monetaria del Banco Central para contener el costo de vida y que si esto no se aprueba podría elevarlas aún más encareciendo la vida de los hogares costarricenses. Sin embargo, hay diputados de diversas facciones que se han opuesto a aprobar de un solo 6 mil millones de dólares para el pago de deuda. Algunos de ellos están de acuerdo con 1.500, 3.000 y es por eso que esta noche se volverán a reunir para tratar de llegar a un acuerdo. Por supuesto, nosotros en NS11 nos mantendremos al tanto y en nuestra edición de las 10 de la noche les traeremos todos los detalles. Muchísimas gracias, Josué. Por supuesto, como usted lo indica, a las 10 de la noche ampliaremos los detalles de estas intensas reuniones que están teniendo el gobierno para ver si logra la aprobación de estos eurobonos. Y siempre en temas políticos le contamos que los diputados de la Comisión de Partidos Políticos aprobaron varias mociones para traer a comparecer al expresidente José María Figueres y también al financista del Progreso, Calixto Chávez. El encargado de financiar la campaña de Rodrigo Chávez durante las elecciones 2022 tendrá que rendir cuentas ante los diputados de la Comisión de Partidos Políticos. Se trata de Calixto Chávez. Me parece que es muy importante la presencia de don Calixto sobre todo si se ha mencionado en audios, se ha mencionado de diferentes maneras durante todo este tiempo como inversionista de la campaña y se ha mencionado también en otras situaciones que se pareciera donde hay algún tipo de acuerdo para beneficios con el gobierno. El excandidato liberacionista José María Figueres es otro de los llamados a comparecer. Nosotros consideramos importante traer al excandidato presidencial, al señor expresidente José María Figueres, a que brinda su declaración y nos cuente qué pasó. Nosotros estábamos esperando traer otros actores como el señor Eloy Mora, el señor Giovanni Bulgarelli, pero precisamente hasta los mismos diputados del Partido de Liberación Nacional hoy nos dijeron que es un buen momento para hacer esta convocatoria. Durante este lunes se recibió a la ex jefa de campaña de Liberación Nacional, Alicia Furnier, quien indicó que el video Salto al Vacío no formó parte de la campaña Verde y Blanca. Bajo mi gestión y coordinación como jefa de campaña del Partido de Liberación Nacional en la segunda ronda, ni el partido ni el equipo de campaña contrataron con el Dream Team S.A. y ni tuvimos, en realidad, no fue ese video parte de la campaña en la segunda del Partido de Liberación. El exdiputado Gustavo Viales y Álvaro Asofeifa de la campaña liberacionista también fueron convocados a presentarse a la Asamblea Legislativa, pero por actividades personales no asistieron. Treinta y tres diputados aprobaron esta tarde el proyecto del Presupuesto Ordinario de la República dos mil veintitrés tras varias semanas de discusión en el Plenario Legislativo. El total del financiamiento de este presupuesto será de cinco billones de colones, tratándose del más bajo de los últimos cinco años. Varios legisladores criticaron el proyecto debido a los recortes que se hacían a instituciones de bien social, en infraestructura y seguridad. Por eso, se hicieron algunos cambios durante su etapa en comisión. Ahora, este expediente tendrá que recibir su segundo debate para que quede en firme. El día de hoy aprobamos en primer debate el Presupuesto Ordinario dos mil veintitrés. Después de un previo análisis que se hizo en la Comisión de Asuntos Hacentarios y escuchar todas las audiencias, nos vimos en la necesidad de hacer algunos ajustes para guardar equilibrio entre lo social y lo fiscal y poder sacar un dictamen de mayoría en donde se realizaron las debidas adecuaciones para cumplir con esas necesidades, principalmente para los sectores más vulnerables de nuestro país. La fracción de la Unidad Social Cristiana señaló su oposición al proyecto de ley de la venta del Banco de Costa Rica y es que según los legisladores este expediente promovido por el Poder Ejecutivo carece de una serie de cambios y también asegura una ruta clara y transparente por lo que no hay certeza de una verdadera solución al pago de la deuda. La agrupación se basó en nueve puntos para oponerse a esta propuesta los cuales son valor, fuerza laboral, aportes de instituciones públicas, subasta, incertidumbre, servicios, fiscalización, fideicomiso y transparencia. El primero es el valor del conglomerado. Si bien es cierto, se estima o nos dicen que se estima que su venta representa o es de alrededor de 1.800 millones de dólares, que no representa ni un 3% de la deuda. Esto no se hace basado en ninguna metodología ni en ningún estudio técnico. También el proyecto de ley indica que se va a vender por partes lo que podría afectar este monto y significaría entonces aún menos en el porcentaje de la deuda. 6.41 es momento de hacer una pausa comercial y la Fiscalía Penal Juvenil tramita 10.000 denuncias por agresiones, amenazas y delitos cometidos por menores de edad. Todos los detalles tras la pausa. La Fiscalía Penal Juvenil está saturada de causas penales por agresiones, amenazas y delitos cometidos por menores de edad. Casi 10.000 denuncias han ingresado este año, un 60% más respecto al año anterior. Denuncias por tentativas de homicidio, agresiones a docentes o enfrentamientos entre compañeros producto de riñas. Casos como estos ingresan a diario a la Fiscalía Penal Juvenil, la cual en promedio recibe un caso nuevo cada hora. En lo que va del año han tramitado 9.700 casos, dato que podría sobrepasar las denuncias totales del 2019. Pero si se compara con todo el 2021, los expedientes han aumentado un 60% a nivel país. Además de que han ingresado casi 10.000 causas, se han resuelto alrededor de 5.000 causas, ¿verdad? Un poco más. Entonces, los números son gratos, sí, pero implican que la Fiscalía sí es posible tenerlas en control de supervisión constante. La mayoría de casos judicializados terminan en medidas alternas a prisión porque la Ley Penal Juvenil busca que los jóvenes puedan desarrollarse en la sociedad plenamente en vez de recriminarlos. Pero no existen estadísticas sobre la efectividad de los procesos. En materia no hay necesariamente una estadística para determinar ello. Uno, porque para que sepa en materia penal juvenil no hay, digamos, una anotación en la hoja de delincuencia del delito o de la contravención que comete el menor. Yo diría que en el caso de los muchachos que les ponen una sanción no privativa de libertad, es decir, una sanción alternativa, tienen mayores posibilidades de reinsertarse a la sociedad. Los que se llevan la peor parte son los privados de libertad, quienes no tienen garantía de encontrar trabajo o seguir estudiando una vez que cumplan la condena. Cuando va a salir del centro va a tener que volver a la calle porque no tiene oportunidad de ir a ningún otro lado, a ningún lado diferente, pero además tal vez de aprender algún oficio, pero cuál es la realidad, que no hay esa oportunidad y otra, cómo va a aprender un oficio si nunca tuvo un oficio cuando estaba en la calle, cuando estaba allí, entonces ese es el problema. La minoría de casos llega a prisión, al día de hoy hay 34 adolescentes en internamiento, la mayoría son indiciados y el resto cumple una condena de hasta 15 años por cometer delitos graves como tentativas, homicidios y robos agravados. Según los expertos, la ley penal juvenil en Costa Rica es una de las más severas en América. La policía municipal de Escazú detuvo a una banda que estaba integrada por siete personas quienes en el momento de esta detención portaban seis armas de fuego. En los últimos dos meses, según esta policía, aumentaron las tachas en Trejos, Montealegre en Escazú. Este allanamiento se realizó en una vivienda. Los vecinos de este sector agradecen la acción de la policía debido al aumento en la inseguridad. Los siete detenidos son de Limón, Alajolita y Desamparados según la información en manos de las policías. Uno a uno fueron identificados y arrestados en el transcurso de varios minutos. La policía de Escazú tiene identificado a un grupo de tachadores de casas que golpea desde hace dos meses en la zona de Trejos, Montealegre. Este podría ser un segundo grupo. A las cuatro de la mañana se recibe la primera alerta sobre un agente en un lote baldío. La primera unidad llega pronto debido a que estamos dando un patrullaje especial a la zona de Trejos, Montealegre. logra ubicar dos sujetos, luego se abre el portón y hay otros sujetos que quieren huir, ahí mismo son detenidos. Un quinto elemento corre sobre los techos de las viviendas, cae por un tragaluz, ahí hay un arresto ciudadano y después capturado por nosotros. finalmente dentro de la vivienda se escucha en otro aposento bulla y hay dos sujetos más. Lo que más llama la atención en este caso es que si planeaban tachar esta casa ¿por qué portaban masos y armas de fuego? Además, algunos electrodomésticos que son el principal objetivo de los tachadores como pantallas planas estaban intactas. La casa sí estaba muy desordenada apuntó la policía. Algunos vecinos de este residencial escasoseño aplauden la detención pero aún no se sienten más seguros. Bueno, realmente nosotros nos preocupamos bastante porque últimamente sí ha habido muchos robos en esta vecindad se ve mucha gente extraña dando vuelta aquí la policía sí se mete y se dan patrullas pero realmente la cantidad de robos en las casas y carros y asaltos de las personas sí está bastante serio. ¿Cuál fue la detención de estas personas? Siete en total con armas de fuego y demás. Sí, está muy bueno perfecto porque ya imagínense armas de calibre ya muy alto y uno no tiene nada a pura vista ni malicia sí. En el sector la policía local recibió al menos tres denuncias de tachas en el último mes. Y es momento también de despedir esta edición muchísimas gracias por habernos acompañado a las diez más noticias hasta entonces buenas noches. ¡Gracias! Gracias.